... Comenzamos este bloque con información deportiva. 26 deportistas entre damas y varones representarán al Perú en las competencias de natación que se desarrollarán del 6 al 10 de agosto en el Centro Acuático de la Videna, esto en San Luis, en el marco de los 18º Juegos Panamericanos Lima 2019. La Federación Deportiva Peruana de Natación ha informado que la nominación se ha basado en las marcas registradas en el torneo selectivo efectuado en el último mes de abril y los criterios de selección aplicados por el Departamento Técnico de esta disciplina. Y a propósito del tema, Dunia Felices es una nadadora paralímpica y está dispuesta a alcanzar sus sueños. Ella ha sido nominada como la mejor deportista a nivel internacional y su mayor deseo ahora es subir al podio en los Juegos Panamericanos 2019. Mi nombre es Dunia Felices, tengo 28 años, nací en Ayacucho en el distrito de Sargua, soy artista plástica visual, soy paranadora y embajadora de Lima 2019. En el 92, cuando yo tenía 2 años, aún los rezagos del conflicto armado estaban muy convulsionados. Mis padres deciden tomar las vacaciones en Lima en la casa de la hermana de mi padre, que es mi tía. Le dice a mi padre y a mi mamá que me quedara con ellos y aceptaron que me quedara con la familia. He tenido el apoyo durante todo el tiempo de crecimiento. Me gustaba mucho el deporte, siempre me apoyaban mucho por ese lado. Pasaron los años y a los 13 más o menos había como un cambio en mi cuerpo porque yo sentía mucho dolor, tenía fiebres altas y me diagnosticaron reumatismo juvenil. Y luego del reumatismo juvenil me diagnosticaron vasculitis sistémica. Tuve un tratamiento larguísimo, casi de 9 meses. La enfermedad se detuvo, no comprometió más, pero sí ya estaban dañadas una parte de mis manos y mis pies, así que dijeron que tenían que amputarla. Si esto es lo que me va a dar vida y no voy a estar mal, bueno, lo tomamos como un volver a nacer. Acepté el nuevo cuerpo y ya luego con el cariño de ellas, con la fortaleza que me daba siempre mi familia, pude al día siguiente pues seguir mi vida. Desde el 2016 me fui a la selva, había una piscina dentro del hotel y yo nunca había nadado antes de amputada. Y cuando me tocó nadar en ese momento, fui feliz. Crucé los 5 metros, así como sea cualquier cosa, pero para mí era el gran logro. Era como que crucé los primeros 5 metros, quiero estar en una competencia. Yo quiero representar a mi país en Lima 2019. Gané bastante experiencia, entonces estoy ahorita ocupando el tercer puesto en nivel Sudamérica. La idea de los Juegos Parapanamericanos también es poder clasificar a las Paralimpiadas, ¿no? Tokio 2020. Ya tengo marca para el mundial que se viene, el mundial que es cada dos años para Londres. Conciencia, resiliencia, perseverancia y esfuerzo. Cuando uno cumple creo que cada una de esas palabras puede lograr grandes cosas. Tienes que ir de escalón por escalón. Mi vida es así, ha sido así. Tener la confianza en uno mismo. Confío mucho en mí, mi familia confió mucho en mí. Y a través de ello logré muchas cosas, ¿no? Vámonos con otras informaciones, amigos. El Ministerio Público acusa de colusión agravada al exgobernador de Ancash, César Álvarez, por presuntas coimas en la obra de la carretera Carguaz-San Luis, a favor de la empresa Odebrecht. La Fiscalía ha solicitado ocho años y tres meses de prisión para el exgobernador de Ancash, César Álvarez, por este delito, colusión agravada en el marco del famoso caso Lavallato. Y el Papa Francisco ha sostenido una reunión con la Unión de Superioras Generales de distintas congregaciones religiosas. El Santo Padre abordó con ellas varios temas, entre ellos el servicio a la Iglesia y todo lo relacionado al diaconado femenino que es evaluado en la Santa Sede. El Papa se reunió en el Vaticano con la Unión Internacional de Superioras Generales. Son más de 800 superioras de distintas congregaciones venidas de todo el mundo a Roma con motivo de su asamblea plenaria. Les habló de la comisión que estudia el diaconado femenino en los primeros tiempos y que precisamente solicitó la Unión Internacional de Superioras Generales. El Papa les dijo que les entregara el informe preliminar. Los expertos de la comisión continúan trabajando en el asunto pese a que sostienen distintas posturas. Yo no puedo hacer un decreto sacramental sin un fundamento teológico, histórico. Francisco les habló de la realidad de los abusos en la Iglesia, el papel de las religiosas y respondió a algunas preguntas. Dijo que conoce de los abusos tanto de poder, conciencia y sexuales que han padecido muchas religiosas. Por eso quiso dejar algo claro. Y en otras informaciones, Estados Unidos no ve como una prioridad un acuerdo comercial con China. Por el contrario, ha visto más conveniente la entrada en vigor de nuevos aranceles aplicados contra los productos chinos que llegan del país norteamericano. Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hay necesidad de apurarse para alcanzar un acuerdo comercial con China. Las conversaciones con China siguen de manera muy cordial. No hay absolutamente ninguna necesidad de precipitarse ahora que China paga aranceles de 25% a Estados Unidos en 250.000 millones de dólares en bienes y productos, tuiteó el mandatario. Según Trump, los aranceles aportarán mucha más riqueza al país que un acuerdo de tipo tradicional. Sus afirmaciones tuvieron lugar antes de la reanudación este viernes de las negociaciones entre China y Estados Unidos en Washington. Y pocas horas después de que entraran en vigor nuevos aranceles contra productos chinos. Apenas se hicieron efectivas las nuevas tarifas, China anunció que tomará medidas de represalia. También cuestionó la decisión de Washington de bloquear el ingreso del operador China Mobile al mercado estadounidense, alegando razones de seguridad. Y llamó a Estados Unidos a respetar los principios de la economía de mercado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado a la comunidad internacional a combatir el terrorismo. Por otro lado, negó que la demostración de fuerza en un desfile militar realizado en la Plaza Roja de Moscú suponga una amenaza. Vladimir Putin llama a la comunidad internacional a combatir el terrorismo. El presidente ruso aprovechó el desfile militar del día de la victoria sobre la Alemania nazi para enviar un claro mensaje. Al mismo tiempo negó que la demostración de fuerza en la Plaza Roja de Moscú suponga una amenaza para el mundo. Más de 13.000 soldados desfilaron durante una hora por el histórico y simbólico lugar por el que también pasaron los misiles de crucero Iskander y las baterías antimisiles Thor y Bug, piezas de artillería, tanques y vehículos blindados. Rusia está abierta a la cooperación con todas aquellas naciones que estén dispuestas a resistir al terrorismo, a los movimientos neonazis y al extremismo. La resistencia colectiva a las ideas mortales es de nuevo crucial. Exhortamos a todos los países a que hagan realidad nuestra responsabilidad compartida de crear un sistema de seguridad mundial eficaz e igual para todos. El sistema de seguridad. Estacionamientos inteligentes en China, en la ciudad de Chongqing, se ha puesto en funcionamiento un estacionamiento vertical que permite guardar los autos solo con una tarjeta. El objetivo de este sistema es reducir el espacio. En el lugar se acomoda a los vehículos en forma diagonal, en solo un minuto. El proceso es sencillo, pues solo se necesita colocar el auto sobre una plataforma y después el sistema hace todo el trabajo. La constante lucha por ganar espacio en las superpobladas ciudades de China ha obligado al gigante asiático a innovar utilizando la tecnología y la robótica. Se trata del primer estacionamiento inteligente en diagonal en el país. El auto se coloca en una plataforma, luego se introduce una tarjeta por un lector y automáticamente la máquina levanta el vehículo y lo coloca en un espacio disponible. Tras un alarmante informe, la ONU advierte que la crisis de la biodiversidad puede poner a la humanidad y a un millón de especies en peligro. Es por eso que con la finalidad de incrementar sus cosechas, los alemanes recurren a singulares medidas para mantener su producción. Una de ellas es el alquiler de abejas y es que estos insectos son los más golpeados a nivel global. En el norte de Alemania se ha registrado la extinción de las abejas, sobre todo en el periodo de floración. En su mayoría los campesinos adquieren panales por internet a través de una aplicación. Los agricultores obtienen las abejas que son transportadas hasta el lugar. Tras una fase de adaptación, las abejas hacen su trabajo. De esta forma se garantiza la producción de la miel. Tres estudiantes vietnamitas aspiran a mejorar la calidad del aire con un sencillo dispositivo para bicicletas inventado para su proyecto de ciencias. Los jóvenes estudiantes buscan mejorar la calidad del aire que respiran millones de ciclistas y motociclistas en las ciudades asiáticas más contaminadas. Cansados de tragarse el humo de los coches, autobuses y motocicletas en su trayecto diario hacia su centro de estudios, se les ocurrió desarrollar un artefacto que purifique el aire antes de penetrar en sus pulmones. Es así como aplicaron a la rueda delantera de su rudimentaria bicicleta montañera seis pequeños ventiladores que giran con el movimiento de esta bicicleta. Así el movimiento de los ventiladores alimenta la batería que acciona el filtro por donde pasa el aire que una vez depurado llega al rostro del ciclista. Los estudiantes sueñan con implementar este sistema también en otros países donde la contaminación del aire se ha convertido en una amenaza para la salud de millones de personas. Enseguida amigos tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Pidamos hoy la gracia de la docilidad a la voz del Señor y del corazón abierto al Señor, la gracia de no tener miedo de hacer cosas grandes y la delicadeza de cuidar las cosas pequeñas. Santa Marta, sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Esta noche a las nueve no se pierdan al encuentro con Jesús. Luis Francia, asesor de SEAS, hablará sobre la ley de beneficios excepcionales para personas privadas de la libertad. Además, habrá un espacio dedicado a Nuestra Señora de Fátima. Esta noche a las nueve en Al Encuentro con Jesús, aquí en JN19. Buen fin de semana para todos. ¡Gracias!